Molestarte llega a ser, más que fácil cada vez Ahora tengo mucha curiosidad, por saber cómo funcionarás Creo que ya no te podré ayudar, anímate Soy algo extraño, no como otras, pero lo intento, ya que me gustas verás Lo conseguiré, te molestaré, eso sí, porque eres tan kawaii Tú tranquilo, es por amor, tener que amar podremos salir Me haré luchar, me incordiaré, como yo muestro mi amor It's the love, it's the love, sabes, solo por ti lo haré Se ha de notar, un primavera azul, mi pasión se despertará It's the love, it's the love, sabes, it's the love, it's the love, mi forma de sentir Más que fácil cada vez, no te me abates, voy a hacer notar mi amor Hey, 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 hey Gracias por ver el video.